Y queremos conocer, de manos de un experto, las aplicaciones que a todas nosotras nos gustan y necesitamos definitivamente en el celular. Porque hay de todo acá, de belleza, de decoración, de fitness, de nutrición. ¿Cuáles nos recomiendas? ¿Cuáles son los infaltables en tu celular? Mira, yo traje mi iPad. Ay, él. Es muy grande. Es una cosa chica. Es muy grande, la verdad, pero... Y traje aplicaciones de belleza. A ver, ok. Para las que les gustan las aplicaciones de belleza. Voy a parar. ¿Cuáles nos recomiendas? Ya. Esta es como una especie de Photoshop. Mira, vamos a hacer el ejemplo con Michael Goldán, de frente, de frente. Mira, directo. A mí se me ha chido un ojo. Sé que estamos en televisión, pero... Se va a sacar la foto. Mira para acá. Ahí atrás sale el otro, Mauro. Ya, ahí tenemos la foto de Michael. Ya, a ver. Le ponemos esa foto. Ok. Teníamos adelante. No, no, no. Levántalo un poquitito, Nico, para la cámara. A ver qué es lo que estás haciendo. Vamos a adelantar. Espérame, es que... Estamos revisando las aplicaciones que usted tiene que buscar en su App Store, ¿cierto? Claro. Estas todas son aplicaciones que están en el App Store. Por ejemplo, ahí tenemos la foto de Michael. ¿Cómo se llama esta aplicación y qué hace? ¿Qué logra? Esta se llama Hair Color. Hair Color. Color del pelo. Muchas gracias. Color del pelo. Color del pelo, gracias. ¿Y qué hace? Cambiado. Y esta te permite ver cómo te quedaría el pelo de distintos colores. ¡Uy, colorín puede ser! Por ejemplo, colorín. ¡Ay, no! Vamos a volver. O sea, si una mujer... Yo parece un aura atrás de mi foto. Si una mujer se quiere teñir el pelo o cortar, uno puede ver la vista previa. Exactamente. O, por ejemplo, veamos a Michael Rubio. Soy rubio, Nico. El otro día yo no es súper rubio. Él es rubio natural. Rubio 9. Es rubio 9. Ah, yo soy 7.1. Muy bien. Para alguien de tu edad, sí. Soy rubio tal raro. Mira, blanco me gusta. Vamos a ir viendo distintos colores. ¿Te gustó blanco? Es una buena aplicación. Me gusta hacerlo. ¿Cómo se llama esta aplicación? Para buscar. Hair Color. Hair Color. Y punto. Es gratuita. Es gratuita. Está disponible en el App Store. Y solo tiene esa función. O sea, si estamos en una época en que queremos realizar un cambio, probamos con distintos colores. Estamos en la época más del verano, ¿no es cierto? Ya estamos todos preparando, ¿no? Entonces... No hay colegio para los niños. ¿Qué otra aplicación te recomiendas? Ahora, por ejemplo, un color exótico. Mi amigo Michael. ¿Color Fantasía? ¿Color Verde? ¡Oh! Muy bien. ¿Color Azul? ¡Uh! No, ok. No es mi fuerte esos colores. Color Violeta. ¿Otra aplicación? Esa nos quedó clarísima. Vamos por otra aplicación. Con la siguiente aplicación que nos recomiendas. Por ejemplo, Makeup Genius. ¿Makeup Genius? Esta aplicación... Voy a sacar una foto a la Antonella. Ok. Voy a sacar una foto. Se te ponía ahí. A ver, a ver. Estamos haciendo porque todas estas aplicaciones son en base a la fotografía. Entonces, estamos probando y aprobamos el video conmigo. Ahora vamos a probar qué aplicación con Antonella. Uno puede ver caretuto, pero se saca la foto lista, maquillada. Claro. Y ahí las de las redes sociales. Me acabo de levantar. Excelente. Entonces ahí, la mezcla se tiene que ver en vivo. Sí, se tiene que ver en la pantalla. ¿Te voy a exponer qué aplicación quieres probar ahí? Por favor, quiero que te pare. Se llama Makeup Genius. ¿Ya? ¿Y qué hago? Tú te miras ahí ahí. ¿Qué se lo dice? No sé si se puede ver de la cámara y te va cambiando los colores. No, no se ve. No se ve. Ahí va la cámara. ¿No se ve? Ahí va, ahí va. Más vivo, Juanpa. Más vivo. Ahí. Por ejemplo, labial rojo. Perfecto. Se le marca labial rojo. Espérate, va. Ahí. Ahí. Ah, o sea, en el momento... O por ejemplo, tú vas maquillando las fotos. Exacto. ¿Ustedes se acuerdan de Pokémon Go hace muy poco tiempo? Bueno, esta es la misma tecnología, es la realidad aumentada en el fondo y funciona exactamente igual que Pokémon Go. Así que, perfecto. O sea, ahí puedes perder algunas horas del día. Oye, ¿y es gratis la aplicación para maquillarte? Es gratis también. Ya. Ahora, es re práctico porque tú te levantás en la mañana, estás en un cierto complicado porque qué color te vas a poner en los labios, cómo te vas a... Mirando en la playa. Y ahí tú puedes ir mirando a la playa. Me acabo de despertar. Convéncenos con otra aplicación. ¿Cuál otra nos recomienda? Que sea práctica, entretenida. ¿De qué estilo quieres? ¿De entretención? No sé si es de maquillaje, de pelo. Por ejemplo, una para dibujar, ponte tú. Pero la Antonella no podía hacer nada en la nariz. Pero la tiene presión. No, no, no. Pero van a arreglar la nariz. Esa me la operé en realidad aumentada, la nariz. ¿Tú te la operaste en realidad? En la realidad muy buena. A ver. Por ejemplo, ahí está la Antonella. Ay, espera. ¿Qué hace? Y yo puedo, por ejemplo, le puedo levantar la nariz. ¿Visa? A ver. Ay, qué miedo. Le puedo levantar la nariz o exigársela ahí. O le puedo levantar también, le puedo hacer un pequeño lifting ahí. No, eso. Sácame la papada, por favor. Ahí tú saqué la papada. Te levanté un poco la perita, ¿no es cierto? Qué excelente. Y el labio está muy bueno. Aprovecha para tirar el brazo de la nariz. Este se llama plastic surgery, que es cirugía plástica en inglés. Y también disponible, gratis, en el App Store. Absolutamente gratuita, es para todo. Así que, oye, solo necesitan a las amigas que tengan cuidado, porque le ha pasado más de alguna famosita que arreglándose la cintura, haciéndose la operación, después doblan todos los piernos de atrás de la foto y todo el mundo se da cuenta de que hicieron fotos. Es verdad. O por eso. Si la abuela Giles diera esa aplicación, entonces uno ahí, la post-40, podría definir el brazo. Yo me hice un pequeño arreglo de la nariz, la usé, la aplicación. Ah, pero sí, sí, pero con ácido hialurónico. Ah, mira. Sí, en el mentón también. ¿Te pusiste así, hialurónico en el mentón y en la nariz? Sí, y la nariz. ¿Y todo eso lo viste antes con la aplicación? Todo lo hice antes con esta aplicación. Mira, y si uno quisiera ponerse pechuga, sacarse... No sé, yo me sacaría. No me ponía. ¿Qué copa eres tú? Yo soy copa B. Bueno, yo para una mujer, si quisiera decir, chuta, quiero ponerme pechuga y quiero ver cómo me debería con más pechuga. También se puede, obviamente. Con la realidad aumentada se puede hacer. Oye, Nico, ¿hay alguna para dibujar? Ponte tú. ¿Hay? ¿Para dibujar? ¿Sí? Todo en verdad, vamos a buscar aquí, ¿eh? Las 10 aplicaciones más recomendables para las mujeres con el especialista Nicolás Simmes, aquí en el estudio de Mujeres Primero, cosas gratis. Puente tenerse, realmente usted está tomando dos y sus familiares están muy fome, entonces usted se mete a la aplicación. Mira, yo traje el Apple Pencil, que es el que sirve para dibujar, pero con este programilla que viene en el iPad, uno puede dibujar lo que se le ocurra, digamos. Perfecto. Bueno, todo eso para entretenerte, sirve para los niños, para el tiempo. Para los niños. Nico, te queremos agradecer por esta recomendación de las aplicaciones infaltables de tu celular. Agradecemos a Héctor, sin recomendarles también este libro que va a estar en la Feria del Libro, ¿cierto, Héctor? En Fisa, en la Estación Mapocho, ahí te voy a presentar. Ahí está. Muchísimas gracias, Héctor, Félix, muchísimas gracias.